Hace 10 años Billie Eilish era una niña que cantaba en su habitación. Hoy a la edad de sólo 17 años todavía está interpretando canciones en esa misma habitación. La única diferencia es que ahora tiene un montón de Grammys en la pared junto a ella. Billie ha recorrido un largo camino sin salir realmente de casa. Sí, a pesar de su éxito todavía vive en Los Ángeles con sus padres y hasta hace poco con su hermano y productor Phineas. Cuando Billie cumplió 11 años ya estaba escribiendo e interpretando sus propias canciones pero no fue hasta 2016 con el éxito de Ocean Eyes que Billie se convirtió en la estrella pop más popular de la industria de la música. Y por supuesto que con esa popularidad Billie se ha hecho de un capital bastante grande y en este video hablaremos de dónde vive y más porque este es el house tour de Billie Eilish. ¿Qué onda? Mi nombre es Iled y bienvenidos a otro video de house tour. Desde hace mucho tiempo estaban pidiendo que hiciera este video y por fin aquí lo tienen. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Como siempre hablemos un poco acerca de Billie Eilish. Billie Eilish O'Connell es una cantante y compositor estadounidense cuyo álbum de estudio debut When We Fall Asleep Where Do We Go fue el álbum número 1 del año pasado con 3.9 millones de unidades vendidas. Billie grabó el álbum en la casa de su infancia con la ayuda de su hermano Phineas, quien actuó como su productor. El álbum obtuvo seis nominaciones al Grammy y se convirtió en la primera mujer en barrer las cuatro categorías principales en una sola noche al ganar un total de cinco estatuillas. Así es, Billie es tan cool que ganó cinco Grammys trabajando en su habitación. Algo que pone la barra más alta para todos nosotros los mortales que trabajamos desde casa, ¿no? Los padres de Billie son actores y han renunciado a sus trabajos diarios para ayudar a guiar a Billie a través de su nuevo viaje. Y aunque algunas personas podrían enmarcar su éxito como resultado del privilegio, Billie siempre habla sobre el vecindario en el que creció y la supuesta riqueza de sus padres. Le dijo a NME, Highland Park se ha vuelto popular ahora, pero al crecer ahí no fue así en absoluto. Había disparos y mierda. Ya sabes, fue muy feo. Escuchar que mis padres eran actores, bueno, no es falta de respeto, pero no eran famosos, como actores famosos. Eran actores que trabajaban. Con el tipo de éxito que ha encontrado Billie, ha logrado acumular una gran cantidad de riqueza en un tiempo casi récord. Actualmente se estima que tiene un patrimonio neto de alrededor de 6 millones de dólares. Pero con la noticia de que Apple Plus ha comprado un documental sobre su vida al cineasta R.J. Cutler por 25 millones de dólares, pueden apostar que verán que ese número dará un salto significativo en el futuro cercano. De hecho, estoy dispuesta a apostar que para el año que viene Billie va a tener una casa nueva para ella sola. Pero por el momento les contaré todo sobre la casa en la que creció y en donde encontró la fama y también les contaré acerca de la nueva casa que acaba de comprar su hermano Finias, que sin duda se convertirá en su nuevo estudio de grabación. Así es que empecemos. Como ya lo dije, la casa en la que creció Billie se encuentra en el área de Highland Park en Los Ángeles. En el interior hay más de 110 metros cuadrados de espacio habitable con dos dormitorios y un baño. Su valor estimado actual es de 763 mil dólares, pero cuando esto inevitablemente termine en el mercado algún día, estoy segura de que por haber sido la casa de Billie Eilish podría superar el billón de dólares. La residencia fue construida en 1912 y los registros de propiedad indican que la familia compró la casa en 2001 por 240 mil dólares. El año pasado, Finias hizo un recorrido por la casa con Owl. Durante este recorrido reveló que sus padres dejaron que Billie y Finias tuvieran sus propias habitaciones, lo que los dejó durmiendo en el medio de la sala de estar en un sofá cama. Esto era necesario por cuestiones de espacio, especialmente cuando se toma en cuenta que en la casa tienen tres, sí, tres pianos. Finias también realizó un recorrido por su estudio de grabación, el cual por supuesto era su dormitorio. Billie y Finias han grabado todos sus éxitos en este estudio improvisado que ni siquiera supera los 3 mil dólares en equipo. Hablando sobre su configuración, Finias le dijo a Owl. There's a crazy intimacy, I think, to what we're doing. There's such a kind of a like private feeling to what we're doing because we're not at a recording studio where different people are there every day and people are down the hall. Like, it's our house and it's where we live and it's where we have experienced everything. That allows us to make some kind of music that, that feels wholeheartedly exposed as far as like who we really are as people and as siblings and as, you know, children of our parents. I think it's just really honest. Pero Billie también llevó un equipo de filmación a su casa cuando invitó a James Gordon de Late Late Show a que echara un vistazo a la casa en la que creció y le compartió una de las reglas de su casa. Billie atribuye gran parte de su éxito a cómo fue criada y al entorno en el que creció. Do you feel like being at home and still living at home has grounded you in the last 12 months? Probably more than I realized. Also, just like being around my parents all the time and even on tour, my parents are there. My entire family besides my dog and my cat and my spider. I have a spider. You want to see it? Yes. Incluso dejó que James conociera sus mascotas. No, it's not for me. Let me see. Oh, shut up. Why would you do that? Why would you have such a thing? Because he's cute. There's nothing cute about it. Zero. You're wrong. He's bright blue. Does he... Oh. I don't... I don't... Billie y toda su familia todavía vivían en esta casa a finales del año pasado, lo que tenía algunas ventajas bastante obvias. When you're in here recording, you both like... Mom! Yes. I need a sandwich! She just said all the time. Is that what it was like? Yeah. Is that what it was like, really? All day and night? Totally. I want a burrito and a grilled cheese sandwich. You bring it back in? Yeah, and I lay in the bed and I listen to whatever they did. Pero Phineas decidió que era hora de conseguir un lugar propio, así es que veamos el nuevo hogar de Phineas. Phineas recientemente pagó 2.73 millones de dólares por una casa en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. Aparentemente este lugar realmente le encantó porque según los informes pagó casi 250 mil dólares sobre el precio de venta solo una semana después de que la propiedad llegara al mercado. Esta casa de casi 100 años de antigüedad es más del doble del tamaño de la casa de sus padres ya que tiene 260 metros cuadrados con cuatro dormitorios y cuatro y medio baños. He brought over this little bathroom cart, which I think is so cute, and I'll figure out what to properly put in here, but it's nice because it kind of has its own little corner. Still figuring out what to do in here, I want to get more cute baskets and stuff. We'll see, we'll split this in half as well. Phineas se mudó con su novia Claudia, quien por cierto muchos dicen que se parece a Billie. Yo realmente no veo un parecido tan grande, pero de que la mujer es muy guapa, eso es cierto. El exterior es increíblemente hermoso con toques de color de inspiración española. Se entra a la casa a través de una puerta principal de color rojo brillante y el patio trasero es hermoso. Además desciende a un segundo patio con una pérgola. Tiene un jardín y por supuesto una piscina y un jacuzzi. El interior ha sido renovado y tiene pisos de roble, vidrieras, techos con vigas, puertas francesas arqueadas y una amplia escalera. En el nivel principal hay una sala de estar con chimenea, un comedor con ventanas arqueadas y una cocina con isla central y pisos de azulejos. También hay un rincón con un desayunador el cual tiene vistas de los valles circundantes. Arriba hay tres dormitorios y la suite principal tiene una pequeña sala de estar acompañada de un amplio armario y baño con azulejos personalizados y una terraza que se extiende hacia el espacio exterior. Y creo que todos podemos coincidir con que Phineas tiene un estudio en esta casa. Y desde marzo, Billie ha estado pasando mucho tiempo ahí porque se rumora que han estado trabajando en su nuevo álbum de estudio. Y además de usar la nueva casa de su hermano como estudio de grabación, Billie está aprovechando el camino de entrada de Phineas para albergar su colección de autos. Billie compró recientemente lo que dijo que era el auto de sus sueños, un Dutch Challenger negro mate de 30 mil dólares. También se la ha visto navegando por la ciudad en un McLaren azul deportivo con un valor aproximado de 160 mil dólares. Y de hecho, ella mencionó anteriormente que está interesada en diseñar su propio auto algún día. Y teniendo en cuenta su sentido único de estilo, no puedo esperar para ver qué se le ocurre. Siento que va a ser algo igual de cool que ella. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Billie Eilish. ¿Qué les pareció la casa donde creció Billie y la nueva casa de su hermano? ¿Creen que ustedes seguirían viviendo en casa de sus padres a su edad y con el nivel de éxito que ella tiene? ¿Cuáles creen que serán los pros y los contras de esto? Y como pregunta extra, ¿creen que Claudia, la novia de Phineas, se parece a Billie? Déjenme saber lo que piensan en la parte de los comentarios. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!